Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor y el Pastor nada más falta. Vamos a poner de pie ahora. Vamos a prepararnos a escuchar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, levantarnos los brazos todos y cantamos juntos alegría. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Quien se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, la que nunca le será quitada. Queridos hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. De las personas que voy a acompañar a Xiomara, ¿quiénes van a la misa? Toma tu minuto, levanta la mano. Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Quién va a misa alguna vez? Bueno, alguna vez, alguna vez van a misa. Bueno, cuando vamos a misa, normalmente se leen cuatro lecturas. La primera lectura, el salvo, la segunda lectura y el evangelio. Pero lastimosamente, pasa lo que pasa casi siempre, ojalá que no esté pasando hoy aquí, que la gente está pensando en otras cosas en lugar de estar atentos a la palabra de Dios. En los domingos no hay una fiesta después de la misa, viene exclusivamente a misa, pero aún así la gente está pensando dónde se va a ir a pasear, dónde va a ir a comer. Si un niño llora, les llama la atención, si alguien les habla, los saluda, si alguien nuevo entra. En fin, todo el mundo pone atención a sus cosas, menos a lo que venimos, que es escuchar la palabra de Dios. Hoy, después de esta misa, hay una fiesta. Estoy seguro que estamos más distraídos que los domingos en misa, por eso en lugar de leer cuatro lecturas, que nadie va a escuchar, leímos solamente dos, espero las hayan escuchado. Y también tenemos la oportunidad de explicarle a Xiomara, qué es lo que está pasando hoy en su vida, qué está pasando en la vida nuestra también. Vamos a ver si está rotiendo efecto, vamos a preguntar un poquito. ¿Qué te llamas? Isaac. Diles, Isaac, ¿qué contestamos al salvo? Pero hicimos un favor de leer la madrina María Isabel. Perfecto, mire, la primera vez que un joven me contesta, normalmente siempre está pensando en los pasos del baile, del baile. Hoy sí me contestó bien, a ver, a ver, se los puso, ¿cómo dijo? ¿Sí? Después, ¿cómo dijimos al salvo? Mire, qué bueno, hoy sí están atentos con raleces. A ver, todo el mundo decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso decíamos en el salvo, es la respuesta al salvo. Y decía el salvo, aunque camine por calladas oscuras, aunque mil peligros me acechen, nada tengo, porque tú estás conmigo, tu madre, tu callado, me protege. ¿Ok? Xiomara, ¿tú sabes lo que es un pastor? Si no, no tendría caso a esa frase. ¿Sabes qué es un pastor? Pastor, ¿no? ¿No sabes? ¿No conoces los tatuitos de pastor? Te voy a explicar lo que es un pastor. Un pastor es una persona que se dedica a cuidar animalitos que comen pasto, se alimentan de pasto, como las vacas, los caballos, las ovejas, los chingos, las cabras, por la noche las guardan en el corral y en la mañana los sacan al campo para que coman. Y como comen pasto, los llevan a pastorear y los que los cuidan les llaman pastores. ¿Ok? Ese es un pastor. Y esta misma, por ejemplo, si vamos a comer tacos, vamos a taquear y los que sirven los tacos les llaman taqueros. Entonces, a este lado los llevan a comer pasto, los llevan a pastorear y los que los cuidan se llaman pastores. ¿Ok? Esos son los pastores. Bueno, en la época de Jesús había muchos pastores, porque se necesitaban muchos animalitos para los sacrificios en el templo, porque dijo Dios, le digo a los judíos en la palabra, la Biblia, que si no se derrama sangre en el altar del Señor, no puede haber perdón de los pecados. Entonces, ellos, para el ordenero perdón de los pecados de una persona, de una familia o del pueblo, sacrificaban una oveja, un pichón o una res en frente del altar, derramaban la sangre en frente del altar del Señor. Hoy en día ya no traemos animalitos al sacrificio. ¿Será que ya cambió la ley? O sea, dijo Dios, si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecados. ¿Cambiaría la cosa? No ha cambiado. No, es lo mismo, pero es que ahora, el Cordero de Dios, que es Jesucristo, murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Por eso ahora, la sangre de Jesús es la que se derrama con nosotros. ¿Ok? Por ti. Como decimos en su momento, se llamaran, el Señor es mi pastor, nada de falta. Lo que estamos diciendo es que Jesús es quien nos cuida y nosotros somos sus amadas ovejas. Tú eres el amado oveja del Señor, quien no es un pastor cualquiera, es el buen pastor. ¿Por qué dijo que hay dos clases de pastores? El pastor que solamente trabaja por dinero, no importa si se roban sus ovejas, no importa si se las comen los globos, él quiere que le paguen al final del día por su trabajo. Y el buen pastor que conoce a todos sus animalitos por su nombre, los ama, los cuida, los protege y arriesga su vida para salvar la vida de ellos. Jesús no arriesgó su vida, la entregó por nosotros. Él es el buen pastor. Pero las ovejas tienen una situación. Las ovejas son un poco ciegas, no miran más allá, hay un metro y medio de su cara. Deciden que si no hay quien las cuide, fácilmente se pierden. Entonces ellas tienen un truco. Memoriza la voz de su pastor y cuando escuchan la voz del pastor, lo siguen y donde está él, se sienten seguras y protegidas para que a ti nada te falte en este mundo, para que lo que dice el Salmo sea la vida en tu vida. Nunca te partes de la voz, de la palabra de tu pastor que es Jesucristo nuestro Señor. Aquí está la razón de tu vida. ¿Ok? La segunda parte, la segunda lectura que acabamos de leer, que leí en su momento, es un evangelio. Dije, evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San... Mateo, Marta o Lucas o Juan, ¿quién se acuerda? Lucas, por ahí dijeron Lucas, muy bien. Según San Lucas, dice Lucas que Jesús iba de camino hacia Jerusalén y pasó por un pueblo y una mujer lo recibió en su casa. ¿Cómo se llamaba la mujer? Perdón. Marta, muy bien, Marta lo recibió en su casa. Fíjense bien que en aquel entonces no había pantalones, no había zapatos cerrados, no había carreteras, no había automóviles. La gente caminaba en el desierto con sandalias y con túnicas. Imagínense llegar a su destino en esas condiciones, completamente llenos de polvo y de tierra del desierto. Los sanitarios eran los dueños de las casas que recibían los visitantes. Si tenían servidumbre, mandaban a los queridos a lavar en los pies. Si no tenían, ni los mismos le lavaban los pies a los visitantes. Entonces, Marta estaba atareada con los quehaceres de la casa, lavándole los pies a los visitantes, dándoles algo de comer, un lugar donde descansar y algo de tomar. De pronto se acordó, ¿dónde estará mi hermana que no me viene a ayudar con todo ese trabajo que tengo? Fue a buscarla y la encontró. ¿Cómo se llamaba la hermana de Marta, José? María. ¿Qué estaba haciendo María cuando la encontró Marta? No, Facebook, no a mí. Estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. O sea, filmará. Estaba haciendo lo que le corresponde a hacer a una buena oveja, escuchando la voz de su pastor. Sin embargo, Marta se acercó a Jesús y le hizo un reclamo. Le dijo, maestro, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender a ese montón de gente que vino contigo? Y la respuesta que le dio Jesús a Marta es el mensaje principal para tu vida, para nuestra vida, para nuestro presente y para nuestro futuro, especialmente para ti. Le dijo, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas, pero una sola es necesaria, María eligió la mejor parte, la que nunca le será quitada. ¿Qué parte eligió María? ¿Qué parte? Escuchar la palabra de Jesús. ¿A ver qué parte eligió todos? Escuchar la palabra de Jesús. Esa es la mejor parte de nosotros.